AMENAZAS CIBERNÉTICAS Si estás desarrollando este curso, entonces eres usuario de Internet. ¿Has notado cómo Internet y sus aplicaciones nos han cambiado la comunicación, los negocios, las formas de conocernos e interactuar? Es algo fenomenal. Pero como en la vida real, en Internet también hay peligros que pueden poner en riesgo uno de los recursos más valiosos de hoy en día, nuestra información o la de nuestras empresas. Todo dispositivo conectado a Internet puede estar en riesgo si no se adoptan las medidas suficientes. A continuación veremos las amenazas más importantes. Si nuestra conexión no está protegida de manera adecuada, nuestros equipos pueden ser convertidos en zombies y ser utilizada con otros equipos para hacer ciberataques. Nuestros dispositivos de Industrial Internet of Things también pueden servir de acceso a nuestras redes informáticas, como en la historia del Caballo de Troya. Si no tenemos la red de dispositivos aislada de las demás redes de la compañía. Otra de las amenazas que pueden tener nuestros dispositivos de Industrial Internet of Things es que se cambie su comportamiento, llevándonos a obtener datos erróneos o no obtener ninguna información. Por lo tanto, la seguridad en nuestros desarrollos de Industrial Internet of Things es fundamental, pues comprendemos que no solo podemos ver nuestros datos y producción afectados, sino que podemos ser incluso portadores de afectaciones a otros sistemas corporativos, con quienes establezcamos alianzas a través de Internet, incluso afectar a nuestros propios clientes. Industrial Internet of Things también exige de nuestra parte, estar preparados para afrontar con prácticas de cuidado y protocolos de seguridad que garanticen la eficacia de nuestros procesos industriales.